Últimas noticias de Estados Unidos. Líder republicano pide a la Corte Suprema que ponga fin al voto por poder en la Cámara de Representantes de este país. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo para que estés completamente informado sobre lo que está aconteciendo. Vamos de inmediato con detalles de esta información. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha llevado a la Corte Suprema lo que él llama la práctica manifiestamente inconstitucional del voto por poder en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Recordemos amigos que en los primeros días de la pandemia, aproximadamente en mayo del año pasado de 2020, la Cámara aprobó una resolución que permitía a los miembros emitir votos por poder bajo la teoría de que era aconsejable limitar la asistencia, el aforo, para evitar la propagación del virus. El líder de la mayoría, Steny Hoyer, dijo en ese momento que se necesitaba este nuevo protocolo de votación en ausencia porque el virus representaba un peligro muy grave para los congresistas. El liderazgo demócrata de la Cámara de Representantes dijo que cuando comenzó la política sería temporal, pero aún sigue vigente. Esta resolución de voto por poder permite que un solo miembro vote en nombre de hasta 10 miembros ausentes, de acuerdo con lo que ha señalado McCarthy en su petición de revisión. Hoy le estamos pidiendo, dijo este congresista, a la Corte Suprema que defienda la constitución de este país al anular la apropiación perpetua del poder de voto por parte de la presidencia de la Cámara de Representantes que ejerce Nancy Pelosi. Aunque la constitución permite que el Congreso escriba sus propias reglas, estas reglas, de acuerdo con el congresista, no pueden estar en contra de lo que establece la constitución en sí misma, incluido el requisito de reunirse personalmente. Esto lo manifestó a través de un comunicado de prensa. Además, agregó que desde que fue adoptada esta medida hace 14 meses, el voto por poder ha roto 231 años de precedentes legislativos y ha protegido a la mayoría de los debates y preguntas sobre políticas que son claves, silenciando efectivamente las voces de millones de estadounidenses que son representados por estos congresistas. Además, dijo una frase bastante polémica, amigos, porque señaló que se trata de un abuso de poder y su continuación, dijo, es un insulto para los contribuyentes trabajadores que regresan de manera segura a sus hogares, mientras los miembros del Congreso obtienen un pase para faltar al trabajo, pero aún reciben su pago. Y ustedes, amigos, ¿qué opinan sobre esta medida que aún prevalece en la sede del Congreso de los Estados Unidos? ¿Consideran que debe suspenderse en estos momentos ya cuando ha avanzado y se ha superado gran parte de la pandemia? Por favor, amigos, dejen sus comentarios sobre esta información de Estados Unidos y del resto del mundo.